Durante algunas semanas estuvimos más o menos tanteando el asunto con la llegada del Bananero a Lima Y hemos estado un poco, bueno, más Mariela que yo Manejando el tema de la ansiedad respecto a cómo en un formato como Radio Capital Iba encajar el Bananero Este es un programa con más licencia, este es un programa, digamos, ligeramente con otro tipo de beneficios de contenido Y que tenemos que aprovecharlos, pues Así que aproveche, señoras, si todavía no consiguió el muñeca System, acá está el dueño Está el Bananero con nosotros aquí en Capital Hola ¿Qué tal? Bien, 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 ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Muchas gracias por la invitación al programa, la verdad me puse mi mejor ropa Te veo bien machoso No, no, me atendí Modélanos un poquito, por favor Bueno, modelo, no quiero, bueno, no le quiero pegar al micrófono con la chula ¿Eso es natural? ¿Cómo? ¿Eso es natural aquí? Sí, sí, es el tacu-tacu que estuve comiendo estos días Ah, el tío se come acá, ¿no? Sí, sí, estuve demasiado rico Bueno, a mí, yo te confieso algo, ¿ya? Confésame, dale Mira, cuando me dijeron me va a venir el Bananero Yo dije, ¿quién diablos es el Bananero? No lo conozco ¿Quién es? ¿Quién es el Bananero? Soy yo Entonces me dijeron, búscalo, búscalo, míralo Mariela Patricio va a decir lo primero que vi en YouTube respecto al Bananero No, era una sarta de groserías asquerosas las tuyas realmente Le dije, ¿qué diablos es esto? ¿Por qué voy a hablar con ese sujeto? Y tiene que haber gente que sea experto en todos los campos de la vida Yo me tocó ser experto en groserías Así es Y ahora, pero me dijeron después, no te preocupes que es un caballero Él va a venir y se va a sentar acá y es un caballero Soy un caballero que le gustan mucho los insultos Digamos de esa forma Bueno, para humanizar al Bananero se llama Adrián Nario Es argentino, pero nació en New Jersey Nació en la parte más peruana de Estados Unidos En New Jersey ¿Cerca Panthers o no? Sí, pero en Argentina no tengo nada ¿Pero la forma de hablar? Uruguay Disculpe que los cagué Ah, ok Pensé que era Como Santa Mocasuso y ahora también Uruguayo Uruguay Siéntase en la misma categoría de Gardel y de decisiones Imaginate dos por tres Arman unos conflictos bastante importantes Pero igual, me gusta Me gusta generar controversia y conflictos Así que estuviste bien No sabía que eras uruguayo En realidad soy americano Y a los ocho años me fui para Uruguay Ya Pero todo el mundo piensa que soy argentino Así que Cuando no me importa Si quedo bien o mal Digo sí, soy argentino Pero tus raíces son latinas ¿O no? Sí, sí Por supuesto Mis padres son uruguayos Ah, ya Tus padres son uruguayos Sí Y tú lo que haces es crear unos personajes diferentes Cuéntanos un poquito en qué te inspiras Cómo nació tu vocación hacia el YouTube Ok, este Lo que hago es más o menos lo que visualizo En un personaje, en una película Este es Ok, voy a tratar de De sacarle totalmente Toda la seriedad Convertir algo serio en algo gracioso Una película cualquiera Claro, exacto Puede ser un drama Puede ser El tema para mí es que No hagan algo gracioso Y utilizar eso que es gracioso Para que vuelva a ser gracioso Ok Eso sería Un reciclar algo Ya Entonces ahora trato de agarrar un drama Y una situación, por ejemplo Que están hablando de Tenemos que matar a este En realidad es Tenemos que Carcharlo, ¿entendés? Tenemos que ¿Entendés? Y eso le cambia Pero todo Siempre con una fijación sexual Sí, soy un sexópata ¿No? De verdad, sí, sí ¿Pero en verdad eres sexópata O es tu personaje? No, no, no ¿Tu personaje? No, no, de verdad He ido a terapia sexual ¿Tú sublimas de alguna manera? Porque de verdad que hay artistas Que hacen eso ¿No? ¿Subliman de alguna manera Un problema que tienen A través de su arte? Sí, es un escape ¿Y otros simplemente Crean auténticamente Y nada más? No, no Yo ya de chico Tenía un tema sexual Así ¿Sí? Sí Sí, mucha fijación sexual ¿Ya? ¿Siempre en una sola dirección? ¿No? Sí, no, no ¿Entró bestialismo o algo No, sí Una vez cuando tenía como 11 años Le puse el peli a un gato Y narañó ¿En qué pasión te has quedado? Vale, que si el gato ya tenía peli ¿Para qué se lo pones? Sí Claro Sí, de verdad Porque lógico Bueno, vamos a escuchar tu opinión Al 212-5353-0800-24802 Teléfono de Capital Hola El bandera está con nosotros Hola Aló Aló Sí, qué tal ¿Cuál es tu nombre? Alberto de Cercado Alberto, bienvenido El balanero te escucha Balanero, solo tengo una pregunta Sí ¿Puedes preguntarle a Mariela Si duerme con media? ¿Por qué querés saber eso? Yo le pregunto, sí ¿Por qué no me lo puedes preguntar tú directamente? ¿Por qué? Yo le pregunto No sé si me ha dado la respuesta Que querés escuchar ¿Hay una clave? ¿Con las medias? Sí, es con media adentro No es media Yo duermo sin medias Por si acaso No soporto las medias Enteras Me acaloran Me acaloran Ok Puede ser entera entonces Claro ¿No? A ver 212-5353-5353 Teléfono de Capital Bueno ¿Hace existir una época en la que YouTube de repente Son muy pocas las personas que recuerdan YouTube 2006, 2007 Sí, en los inicios Claro Era un asunto más complicado para Para distribuir Para viralizar Es más Como gran parte de las cosas que hoy vemos Que ya son los estándares Como Twitter Como Facebook Claro Como YouTube El momento que salió YouTube Salieron 80.000 YouTube Salió Daily Motion Salió Vimeo Salió Video Muchos Sí, claro Y hoy por hoy son Vos ves esos íconos que son los genéricos En todas las categorías Porque han sido los mejores Y bueno Tiene una inversión muy grande Y también el tema de que lo haya comprado Google Este cambió todo ¿No? Claro Este, pero en esos principios YouTube YouTube era cualquier No, pero con qué grabamos A mí me interesa un poco antes La llamada rapidito ¿Cómo hacías los primeros videos? ¿Qué tanta inversión le metías? No, cero inversión Es más, los primeros 30 videos por ahí Tenía una cámara que era con casetito de B A la mierda Sí, sí Porque te estoy hablando del 2005 Fue que arrancó Me viví más o menos Claro Sí, ahí va Grababa Las tomas eran Dos, tres tomas Así con la misma cámara Viste Digo, no cortaba No tenía muchos clips ¿Y tú solo te grababas? Sí, yo hago siempre todo yo solo ¿Y cuántos videos has hecho ya? Como 110 Ah, 110 Sí ¿Y qué hacías antes de grabar esos videos? O sea, ¿qué te dedicabas? Y bueno, tenía este Un matrimonio Ya Empezamos ¿Qué? Ya empezamos Estamos casados No, estuve casado Y gran parte del transcurso del tiempo Donde estuve haciendo videos Estaba casado también ¿Ya? ¿Y te divorciaste para hacer eso o no? Eh, más o menos ¿Por qué una cosa está en conflicto con la otra? Eh, no, porque esto Me manda muchísimo tiempo, ¿verdad? Ya Este, el tema de la edición De escribir De Por ejemplo, también este Los momentos donde más tiempo le dedicaba Es el fin de semana Y era el tiempo que Por ahí en pareja O con tus amigos Es para hacer algo Yo me encerraba a editar O sea, ¿tu matrimonio se fue al loyo? Por el bananero Eh, creo que el bananero Tuvo un 45% de culpa Pero también De inspiración Para hacer algunas cosas Claro, exacto Y creo que tomé la decisión correcta Porque Cada uno, viste Tiene que decir Ok, en esto creo que logré la excelencia Entonces voy a seguir este camino Me imagino que tu mujer Se habrá espantado Con todas las No, no, no Ella me dice De tu esas Que viste No, no, me dice Por favor Mandame, mandame Todo lo que estés diciendo de mí En Perú Que me encanta Así Está lo que la veía No, no, no O sea, yo me pongo en el lugar De tu mujer Cuando veía los videos que grababas Y no, porque De un corte machista Entonces habrá dicho Y este es un asqueroso ¿Cómo puede decir estas cosas? No, pero el tema Con este voy a comer Que es todo Se puso el humor Es todo, viste Ella entendía que no era real Claro, exacto Ella sabía que yo era un dulce Ah, ajá, ajá Ok Hola, capital Contesa Un dulce Hola ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Gianmarco ¿Qué tal Gianmarco? ¿Cómo estás? Hola, hola, gananero ¿Qué tal? Te estoy siguiendo Desde que has llegado Desde que me enteré Que ha sido el miércoles Por todos sitios Para tomarme una foto contigo Pero lastimosamente ¿Cáes esos voces El que me está siguiendo El taxi Que casi me ha hecho chocar? Papá, papá Un favor Un favor Yo te escucho todos los viernes En Radio Barca Con Andrés Diborno ¿Puedes decir El seco zape? Por supuesto El seco zape Espera que lo haya grabado Y lo pongas en el baño Para que resuene mejor Bueno, este, mirá Vamos a pasar por Milaflores Este, en 20 minutos Así que anda por ahí Este, anda persiguiendo Todos los taxis que hay ¿Has tenido vida nocturna Aquí en Lima Bastante interesante? No, nada, nada Este, hay un chico Por ahí atrás Que creo que está escondido Que me hizo trabajar Ah, ok Me pone, me pone Entrevistas a las 8 de la mañana Es un sádico, sí Es un sádico Nadie me ha hecho trabajar tanto Me está matando Está aprovechando Todos los huequitos disponibles Con el bananero Sí, no, yo dije ¿Puedo parar? Sí, claro Vamos a una pausa Luego del corte Seguimos con Adelanario El bananero Está aquí en Capital Zape Volvemos Porta Mariela y Jesús Contigo hasta las 9 Y con nosotros El bananero Concluso Parado está aquí Recuerden que está mañana Y el domingo En el centro de convenciones Claro Para el Fan Expo 2014 Sí, sí Un evento Un evento que la verdad Que no tiene precedentes Por lo que tengo entendido Este, por la cantidad De invitados internacionales Por la cantidad De gente Que está metida En la organización De este evento Es increíble Bueno, y estoy yo Que voy a hacer un show Este Sin igual Este, preparé Mucho material específico Para presentar acá A Perú Y sé que va a haber Un montón de De gente Viéndome muchos Este Pulpines Como se llaman Chivolos pulpines Que me van a estar insultando Constantemente ¿Qué son chivolos pulpines? Este Yo lo aprendí hace 3 días Pero te voy a explicar Más o menos lo que entendí A ver Son como los Adolescentes Proadolescentes Que son súper jeropas Y este Como Desesperados Calientes Hot, hot Sí, pero no tanto Por un tema sexual Ya sé que digo El tema de sexo Es algo que vos te Están felimos No, ya sé Ya sé que me imagino Que no soy tu tipo Porque Es una lástima Pero tal Como que son Novatos Así que son Que muestran su desesperación Que la transpiran ¿Entendés? Sí Y a mí me van a cagar A ti va En insultos A ver Bueno 212-5353-5353 Teléfono de Capital Hay mucha gente En Twitter que pregunta Si es que mantienes Algún contacto En relación Con otros youtubers En la región Germán, por ejemplo Este Perdón No sé, pregunto No, no, no Con él lo mantengo A Whatever Tomorrow Le escribí No me respondió Me escribió Mox Que es de What's Fuck Acá me escribió Iba a andar por Miami Que le encantaría Tomar una cerveza Así que sí, papá Claro Yo la verdad Soy un tipo súper abierto No tengo problema Con nadie Pero tampoco me gustan Los, este La arrogancia No me gustan No me gustan Los que creen El éxito ¿No? Entre los ¿Cómo se llama Lo que hacen Los youtubers? ¿Cómo se llama eso? Sí, youtubers Son todos Hay competencia Hay rivalidad Y debe haber Yo digo Si veo que uno Tiene más vistas que yo Y veo el video Y no me gusta Digo, fa, no entiendo nada Pero hay que entender Que todos están Con la misma finalidad Que es entretener Divertir Y toma un trabajo Y cada uno tiene De repente hasta un perfil O sea Yo no podría Por ejemplo Ver lo que hace Germán Y compararlo Con lo que hace Enchufete en Ecuador Claro Yo soy más parecido A lo que hace Enchufete Claro Porque tiene mucha Más postproducción Claro Es más Sketch Postproducción Digo Basado en la postproducción Edición Este Lo que hace Hola soy Germán Whatever tomorrow Este Otros son Es más Videoblogger Exacto Es como que Abren su Su pedazo de mente Digo eso Como dice Peace of mind En inglés Sí, 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 sí Este Frente a la cámara Y dicen Ok ¿Qué te parece? Mi novia Mi novia Está loca Por esto Lo otro Digo yo Capaz que lo podría hacer Pero no me veo Haciéndolo Prefiero Claro Enfrentarías de otra manera Con otro recurso Claro Lo estuve haciendo Un poquito Pero siempre me gustó Más elaborarlo Y agarrar más El lado de edición Me gusta un poquito Más profundo Vamos con llamadas Hola 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 ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Diego Bienvenido Hola Diego ¿Qué haces Diego? Hola Diego Se habla Mica ¿Qué Mica? Mica Mire flaco En tres días Engordé 15 kilos ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? De todo Tengo un problema hormonal Y la altura Que hay acá en Lima Piso 23 Claro Pura censorra Yo estoy acá Igual que tú 2, 2, 5, 3, 5, 3 ¿Qué es lo que no te ha gustado En Lima? El tráfico Nada más El tráfico Se ha sido en todos lados Bueno es verdad Pero es lo único Que puedo decirte No quiero ser Te reconocen en la calle La gente Sí, no En todos lados Es increíble Me encanta ¿Qué te han dicho Cuando has estado por acá Por Lima? No, no Es como que se ve Es difícil de transmitirlo A través de mi voz Pero capaz que si lo están viendo No, en Capital TV Sí, te están viendo Capital TV Bueno, es como que Vamos caminando Y ves un grupo de gente Y es como que Empiezan a mirar así De costado Y dicen Claro Y nosotros decimos Vámonos Vamos al carajo Que son una banda Y hacemos pimba Y nos damos media vuelta ¿Sientes que a veces Que esto se te va en las manos? Sí, totalmente Constantemente Pero está Tengo que hacer Tipo Ok No lo pienses tanto Y seguir con el flujo De lo que está pasando Y disfrutalo ¿Alguna vez has caído En tu propio argumento Alguien que te lo dijo de nuevo? Sí, sí, sí A veces es como que Yo hago una telaraña En la cual caigo yo mismo Por todo el tema De cosas que digo Y todo Y después Por ahí yo no estoy Siguiendo las mismas Boludeces Que dije en otro momento Yo mismo Me estoy contradiciendo Pero tal Es parte De hablar mucho A veces borracho Uno no se acuerda De las cosas Claro Una cosa es hablar borracho Esta cosa es subir el video Borracho Sí, exacto Y después digo Pa, yo dije eso La... Sí, pasa Hola, Capital Contesta Aló, gananero Aloja Uy, bájale el volumen A tu radio Por favor ¿Podés repetirme, por favor? Y sacate la radio del orden Aló, gananero Te habla Jaren Jaren Jaren, ¿qué haces? ¿Qué tal, gananero? ¿Sos una chica con voz gruesa O un chico con nombre de trolazo? Es trolazo, borracho Que sos el más capo Gracias Es que te habla como argentino Sí, estoy... Gananero ¿Puedo decir Jaren Sabe, por favor? ¿Cómo? Jaren Sabe Jaren Sabe Sí, gananero Dale Espero verte en el Fan Expo Perú Que voy a romperla ahí La gente está loca ¿Qué? Hola, Capital Contesta La chica acá no puede entender Que esto está pasando Que me piden que le diga Sabe Dice Hola Este mundo está... Está pa'l carajo Estamos locos acá Hola, Capital Contesta Hola Hey, hola, ¿cómo estás? Aguanta, ¿es a él o a mí? Sí, ¿te está refiriendo a mí o a...? Hola Es contigo, creo ¿Cómo? Desde Piura Desde Piura ¿Tu nombre cuál es? Ronnie, Ronnie Desde Piura Aguante Piura, papá ¿Cómo estás, loco? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Ronnie? ¿Todo bien por acá? Nacimo que no puedo estar en el mismo Para irse a ver Gordo Momón La que me pierdo Sí, mamá Lo que nos perdemos nosotros Algo nos hemos perdido acá Menos mal Menos mal Sí, sí Gracias a Dios Hola, Capital Contesta Bueno, más que estás bien Hola 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 Hola, habla César de La Molina ¿Cómo estás, César? Hola, César, bienvenido Decime, Batman sabe Que me muero Bueno, te voy a decir Te voy a decir César, zape No puede entender Ella dice No me entre en la cabeza Esto que está pasando Mariela, hay que meterle 8 gigas de rango No me está entendiendo Pero es así Pero así funciona Así funciona Esto es Mariela, zape Es un zape Ahí va Carlita, zape Y además precedido de varios insultos Viste que Es como una cultura Donde la energía Que comanda todo Es el insulto Y el zape Hola, buenas noches Hola Ahora si después me dice Decime Mariela, zape Que me muero Digo, me muero, de verdad Hola, tu nombre Juan Segarra ¿Cómo estás, Juan? Juan Segarra el que te la agarra ¿Cómo? ¿Ví tu video? ¿Qué video? ¿Ví tu video? En tu culo, coincidí ¡No! ¿Cómo caí en esa? ¿Qué será tuya? ¿Qué será tuya? Te dije Te lo pregunté y caíste Te lo pregunté y caíste Viste Me caigo en mis propias trampas A veces no se veía Sí Hola, buenas noches Todavía sigue siendo capital Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan Anelo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estaba Anelo hoy? Hace rato estamos que esperamos A las 5 de la tarde Aquí afuera la radio Sí ¿5 de la tarde? ¡Uy, uy, uy! Ah, está Este Che, mirá, mirá Yo voy a salir como a las 9 Sé puntual No me vas a esconder al pedo ¿Ok? ¿Cuántos hay afuera? Estamos como más de 40 ¿Se pueden pegar en la veleda, porfa? Porque hay un tráfico batroso abajo Hola, doctor, pero dime John Zappi John Zappi Ya le está gustando, Mariela, creo Después de decir Mariela Zappi Hola Hola, buenas noches Es que no el mío Hola Rinto, más o menos Hola Aló Sí, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Hola, Mariela El pananero Zappi Acabamos de ser víctimas de anónimos ¿Es qué? Me siento que somos toda una fiesta de descerebrados acá Hablando de social y media ¿Qué es esto? Hola Nos acaban de hackear la línea telefónica Hola Donde está Enrique, no le ando en vivo Hola Hola Teo Lazo Ey, ¿cómo estás? Salchichón John Salchicha Feliz muchachita No muchachota Ok Bueno, eso para A ver, gracias por la idea Para la gente que de repente No entiende nada No, no es que no entienda Sino que Entenderá que internet tiene muchas licencias Tiene otro público Y que El hecho de que el pananero esté aquí Y que tenga esa repercusión en un medio tradicional Entienda la magnitud Y lo que él hace que internet es sumamente consumido Así que Sí, lamentablemente está así el mundo Pero Yo también veo La gente que escucha a Justin Bieber Y capaz que me pongo en el mismo lugar que Mariela Sí, claro No, yo no escucho a Justin Bieber No, no, no No se entiende de ese lado, digamos Claro, yo sé, digo Pero son esos mini grupos que se van formando en todos lados Porque todos quieren pertenecer a algo que es de uno solo Y entonces Ese nos ha venido a matar Y qué le vas a hacer Pero Claro Es por eso que, digo Lo que es masivo y gusta a todos A veces es como que a uno lo hace sentir como que es del montón Y es decir, a todo el mundo le gusta esto A mí me gusta que me guste esto solo a mí Y a un grupo de selecto de personas Por eso es que creo que La gente le gusta cosas así Sí, de acuerdo De Anonymous Y aparece como, este, dándole a la muñeca System Ah, ok Así que mi padre también Es un licuaje clásico Mi padre alimenta esto, viste como es Es un Yo no puedo salir de esto Hay que ser padre El día que sea padre lo vas a entender Y mi madre filmándome Diciendo ¡Ay, Adrián! ¡Qué desastre! Bueno Bueno, pues Ha sido el bananero Bueno, le abrazo a ti Me encantó Muchas gracias por venir Gracias por venir Y ahora yo necesito un whisky No, pero Yo también No, aguanta, pero Pero dile ¿Qué? Mariela Mariela Zappi Ahí está Ahí está Terminamos entonces Ahora sí necesito un whisky Venga, mi Black and White Celebrar con los logros objetivos Un Black and White Grandes amigos Buena conversación Y no superé las 10 puteadas Este Al aire Gracias, Bananero Tomar bebidas alcohólicas Recuerda El dañino ¿Te puede pasar esto? En exceso Pausa, regresamos con más Deje las drogas y el alcohol, chicos Si no, viste Vamos a la pausa ¡Sappi! ¡Sappi!